¡Olé, olá! ¡Olé, olá! ¡Somositas, sí! ¡Olé, olá! ¡Olé, olá! ¡Olé, olá! ¡Somositas, sí! Somos nosotros, somos nosotros Si te contagia esta banda Su risa y sus ganas Y viene ese abrazo Como un grito a cancha Somos nosotros, somos nosotros Somos nosotros El canto hinchada Cane son piedras, siempre estará ¡Olé, olá! 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 ¡Somositas, sí! ¡Olé, olá! ¡Olé, olá! ¡Olé, olá! ¡Olé, olá! ¡Somositas, sí! Y desvenida a los lejos Un grupo apretado Formando la barra Más linda del barrio Somos nosotros, somos nosotros Si te contagia esta banda Su risa y sus ganas Si viene ese abrazo Con un grito a cancha Somos nosotros, somos nosotros Somos nosotros El canto hinchada Cane son piedras, siempre estará ¡Olé, olá! ¡Los cebollitas! ¡Lengan su marca! Con la bandera de la vista Yo te pedí que no le dijeras nada No, no, María Un hijo tiene que saber en qué anda su papá Mentiras Lo hiciste para bajonearlo Vos no viniste acá como padre Sino como técnico de los tigres ¿Qué pasó? María, que lo vi a Coqui, que salía muy mal Ay, voy a buscarlo Qué barbaridad, po ¿Y vos qué estás haciendo acá? ¿Y cuál es tu problema? Mi problema es que si no salís en un minuto Te saco a patadas, tómatela ¿No será que estás calentito porque tenés miedo de esperar el partido el sábado? Tómatelas Y los vamos a pasar por encima Cinco le vamos a hacer Fíjate de acá, haceme el favor Y vos, deséame verte para el sábado, ¿sabés? Reverte Buenas tardes Joqui Joqui, hijito Hijito Por favor, entendeme Yo primero quería convencer a tu padre Para que no se enfrentara a vos Hijito, yo te quería evitar el disgusto Por favor, no te la agarres conmigo No, mamá No me la agarro con vos Es que tengo bronca Mucha bronca Ay, mi amor ¿Y chicos? ¿Qué hacemos? ¿Le decimos o no le decimos a Coqui? Yo creo que si se da cuenta en la cancha va a ser peor Sí, pero no nos tenemos que meter, Gastón Eso es algo que le tiene que decir María Uy, loco Al final hace como una hora que estamos así Que sí, que no Que sí, que no Bueno, está bien No le decimos nada y listo ¿Qué dice? Sí, tenés razón Sí, es lo mejor ¿Qué haces, Coqui? ¿Qué haces, Coqui? Hola 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 Hola, Coqui Ni locos, ¿eh? ¿Ni locos qué? Ni locos te vamos a decir Que el técnico de los tigres es tu viejo Y me mandé una maldad fantástica, profe Ahora soy el rey de los malos Muy bien, a ver, conta ¿Qué hiciste, Nacho? Le conté a Coqui ¿Qué le contaste? Que el padre es el director técnico de los tigres Y no sabe el bolonque que se armó Miguel y María discutieron Coqui lloraba como un caquita Y Miguel y Lucero casi se agarran a trompadas ¿Soy o no soy el rey de los genios? El rey de los idiotas sos, mirá Y me mancho todo por tu culpa, tarado Bueno, profe ¿Por qué me pega? ¿Sabés por qué te pego? ¿Por qué? Por nabo te pego Porque yo quería que se enteraran en el partido Caconi fue Caconi me dijo que era una maldad perfecta Ay, ¿por qué me pega? ¡Por bucho! Caconi, vos le dijiste eso Bueno, sí Pero no, más o menos No fue como dijiste él Yo abro Anda a abrir, es lo que te conviene Qué tarado, un pico odiado de imbécil Hola, Miguelito Hola ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa que venís con esa cara? Vengo de ver a los cebollas Coqui ya sabe que soy el técnico de los tigres Ya sé, el tarado este le contó, sí ¿Por qué me pega? Por mentiroso Yo se lo dije a Coqui Él se lo dijo a Coqui Pégale a él, pégale a Miguel A ver, cómo No, 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 no Ay, 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 perdón Perdón Fede ¿Te imaginas el desfile? ¿Te imaginas a la limonera? Yo lo único que sé Es que si desfilara Irina Me muero de celos ¿A vos no te das celos que desfile la limonera Y que todos la miren? No, al contrario, Fede A mí me gusta que la miren Me da como no sé qué, pero celos no, eh ¿Y si fuera Roxana? Ah, no, eso es otra cosa Porque Roxana es diferente Primero porque ella es distinta Es más tímida Y segundo porque Qué sé yo, no sé La limonera nunca me da a dar bola en serio En cambio Roxana Sí, en cambio Roxana tampoco te da bola No te creas, chabón, eh No, no, es una envidiosa Bueno, no te enojes ¿Qué pasa, chicas? Que a esta le agarró un ataque de bronca ¿Por qué? Porque Roxana también se va a presentar A ver si la eligen como modelo Bien, cólate, felicito Tenés a las dos en la selección ¿Qué? Claro Van a estar las dos con la pasarela ¿La casás? Pasarela Selección Está bueno Bueno, no te quejés Que son malos como los que contás vos ¿Querés tomar algo? No, no, gracias Me tengo que ir enseguida Para ayudar a Carmencita a preparar la comida Mirá que bien ¿Siempre preparan la comida? Casi siempre Lo que pasa es que mi mamá Llega tarde y cansada el trabajo Hay que ayudar Qué gran pibe que sos, ¿eh? Qué gran pibe sos, Coqui Estás lleno de afecto Tenés un gran corazón Bueno, precisamente de eso Quiero hablarte, Coqui No entiendo Bueno, como tenés un corazón muy grande Golpes como los de hoy, por ejemplo Te lo abollan un poquito Pero no pasa nada ¿Sabés por qué? Porque te tenés que hacer fuerte Vos estás lleno de bondad ¿Eh, Coqui? Mire, don Lucero Yo sé que mi papá es como es Que se equivoca Pero... ¿Pero qué? Animate, Coqui Decí que lo querés De todas maneras Que lo querés Sí, don Lucero Yo lo quiero Por eso me duele tanto lo que hace ¿Qué sé yo? Más que dolor Es bronca, vio Bueno ¿Sabés qué podés hacer, Coqui? Transformar esa bronca En energía ¿Eh? Y date máquina Para adelante Siempre para adelante Tienes razón, don Lucero Voy a salir a la cancha A romperla más que nunca Cosa, ¿no? Gamusa no comió nada Sí, desde que llegó el grupo El tipo está polillando A mí me parece raro Que Gamusa no tenga hambre No, lo que pasa Que siempre en el club Está picando Y claro, hoy seguro Que se le fue la mano ¿Y cómo va a tener hambre ahora? Ay, Gamusa pica mucho Porque es más molesta Que un mosquito, papá Que duerma Ah, ¿viste lo de Agustina Que está con lo del desfile? Sí A mí me preocupa Es muy chica todavía Ah, pero eso seguro Que es una prueba, Laura Claro, y si la toman Las modelos son cada vez Más chicas ahora ¿Qué pasa si la toman Y tienen que desfilar? Habrá que sacrificarnos ¿Cómo sacrificarnos? Claro La vamos a acompañar A Punta del Este A Pinamar ¿Sabés qué lindo veranito Que nos vamos a pasar? Playas Modelos Minitas ¿Minitas? ¿Dónde están las minitas? No 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 Permiso Permiso Parece que tu mujer anda cansada Sí ¿Querés otro cafecito, Miguel? Sí, pero dejá que lo voy a pedir yo A ver la mucama Si me trae otro cafecito Yo también me voy Sí, andá a descansar Que mañana te quiero goleador, Gastón Sí, Alfonso El año que viene ¿Por qué no me lo tirás a Gastón Para los tigres? No Andá a saber si Gastón El año que viene está en Argentina ¿Por? Por ahí después del mundial Lo vendo en Europa ¿O cuál te pensás vos Que es mi verdadero negocio? Sí, Coló Me escribí para la prueba de modelos ¿No es genial? Hasta me iban a enseñar a caminar Para mí vos caminas fenómeno No, Coló Caminar en una pasarela es distinto ¿No viste cómo caminan las modelos? Con las dos patas ¿Qué tiene de distinto? Tiene de distinto Que aprendés una profesión, Coló Mirá si me eligen Y soy modelo de Giordano ¿Qué? ¿Para que todos terminen caminando en malla? Más bien, si va a haber un montón de famosos Mirá si me ve a Antonio Banderas Y me dice de hacer una película con él ¿No es genial? Sí La verdad que estaría bueno Oye, la maestra ¿Se teñió el pelo? No No, Coló Está igual que siempre ¿Qué te pasa? Estás raro ¿Raro yo? No, ni ahí ¿No estarás celoso? ¿Yo celoso? No, Roxana Si vos y yo no tenemos nada que ver Eso, Coló Vos y yo no tenemos nada que ver Somos solamente amigos Bueno, me voy con las chicas Chau Quiero hacerle un gol a tu corazón Y no me lo atajes por favor Dame la esperanza que alguna vez En tu juego yo seré ganador Quiero hacerle un gol a tu corazón Descubriendo en tus ojos el amor Y patear a fondo con nuestro penal El golazo que me hará campeón El arco es como la vida Tu amor un gol que no se olvida Y me hace volar Y me hace volar Como Superman Como Superman El arco es como la vida A veces juega a las escondidas Yo te espero aquí Yo te espero aquí Y te vas allá Y te vas allá Dejo de soñar Y soy yo nomás Quiero hacerle un gol a tu corazón Bueno, Gamusa Se acerca el examen para entrar a cuarto grado Así que ahora hay que estudiar Hoy vamos a repasar Vamos a repasar historia Te voy a hacer unas preguntitas A ver, ¿quién creó la bandera? Manuel Belgrano Muy bien ¿En qué año fue la Revolución de Mayo? ¿En qué año? Fue en Mayo seguro Sí Pero el año Mil ocho Mil ochocientos ¡Ah, ya sé! Mil ochocientos diez Muy bien ¿A quién se lo conoce como el padre de la patria? ¿El padre de la patria? Te voy a dar una ayudita José 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 San ¡Ah, ya sé! José San Filipo ¡Gamusa! José cuánto? José San Martín Bueno, muy bien ¿Quién es la madre patria? La mujer de San Martín Si San Martín es el padre de la patria La mamá es la esposa de San Martín No, España A ver, ¿dónde nació Sarmiento? En Junín ¿En Junín? Sí, Sarmiento de Junín No, no Sarmiento nació en San Juan Ah, entonces está mal Es Sarmiento de San Juan No de Junín Bueno, hasta me rindo Gamusa Cuando empezó a decirnos Basta Tichero Una pregunta y acá terminamos Tengo una duda ¿Qué duda? Cuando Colón descubrió América ¿Acá hacía calorcito? Sí Bueno, no sé ¿Qué sé yo? ¿Por? Sí, es la clave De por qué Colón descubrió América ¿Sabes? ¿La clave? Sí, mire que le cuento Resulta que Colón Estaba mirando por el agujerito Que tiene aumento Y las vio y dijo ¡Muchachos! ¡Acá nos bajamos! ¿Qué vio? A las chicas tomando sol en la playa Me extraña el teacher Que usted no sepa nada de historia ¡Olé, olá! ¡Socita, sí!